Cuba Información Bueno, vamos a seguir adelante con el programa En este caso, hablando de infancia Vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante Y que desde luego, por ser la revolución cubana Una revolución de lo social No solo una revolución social, sino una revolución de lo social Pues desde luego el tema de la infancia Pues es un tema capital para nosotros Y bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar Así que vamos a seguir comentando Bueno, pues seguimos contando Que se presentaba hace unos días el informe Sobre el Estado Mundial de la Infancia 2012 De UNICEF Como comentaba, como anticipaba Fernando En el que, bueno, pues se dice En el capítulo de Cuba, se remarca y se reitera Que en Cuba existe la escolarización plena El derecho a la participación y a la posibilidad del juego en la calle Por ejemplo, hace una serie de comparaciones con otros países Se habla de la mortalidad infantil Que solamente es mejorada en América Latina O está a la par que la de Canadá Es decir, Cuba Tiene un índice de mortalidad infantil 4,9 por cada mil criaturas nacidas vivas Este fue el dato de 2011 Similar al de Canadá Mejor, es decir, más bajo que el de Estados Unidos Y por supuesto, mucho más bajo que el resto de América Latina Recordaba, bueno, las campañas de vacunación De los niños y niñas cubanas Contra 13 dolencias Y bueno, otra serie de ventajas en este aspecto Por ejemplo, menciona que en el curso 2010-2011 La enseñanza primaria y secundaria Concluyó con una retención docente De cerca del 98% Es decir, que ratifica el bajo escenario de deserción escolar en la isla Bueno, son algunos datos de este informe Y yo antes de pasar la palabra a otros compañeros Quiero también referirme a la entrevista Sobre la que estábamos hablando antes Nos dice el representante de UNICEF Cuba Cuba es el único país en desarrollo Que puede celebrar el Día Mundial de la Infancia Que se celebraba hace unos días Como una fiesta Porque no hay ningún niño o niña excluidos Y aquí lo mejor es celebrar bailando Los cubanos se pueden sentir orgullosos De lo que tienen Y remarcaba el asunto de la responsabilidad política De que es el Estado finalmente El que tiene la responsabilidad Y el que tiene la llave La decisión política En cuanto al mantenimiento Al respeto a los derechos a la infancia Fernando, tú querías hacer ahí una pequeña comparativa, ¿no? Sí, de hecho Pues si comparamos la situación de la infancia en otros países No sé, se podría comparar con otros muchos Pero lo voy a hacer con Nigeria Porque he vivido un año El año pasado concretamente Y entonces la conozco muy bien Porque trabajé específicamente con la infancia Hay que decir que Nigeria Nigeria se encuentra situada en el puesto 31 A nivel mundial en cuanto a PIB Con una riqueza económica muy superior A la de Cuba Gracias al petróleo, ¿no? Sin embargo Las violaciones de los derechos del niño Son flagrantes Podríamos hablar horas de la situación Pero bueno, haciendo un resumen muy breve En todas las grandes ciudades de Nigeria Viven cientos de niños y de niñas en las calles Sin ningún tipo de protección Acompañamiento ni nada Los niños se tienen que dedicar durante horas A recoger chatarras Por los escombros Por cualquier sitio Están dispuestos a todo tipo de heridas De maltratos físicos Los niños mayores les roban Las chatarras llevan recogidos Con suerte pueden comer una vez al día Un plato de arroz Tienen que dormir en la calle Sufriendo las picaduras de mosquitos Que transmiten la malaria Provocándole a muchos la muerte Son encontrados en las calles Días después Bajo las lluvias tropicales Que el periodo de lluvia allí dura 6 meses En fin, un sinfín de todo tipo de violaciones De los derechos, ¿no? Y las niñas, la situación es todavía peor Allí hemos encontrado niñas de 8, de 9, de 10 años Teniendo que prostituirse para sobrevivir Pagándoles una miseria Se les paga a estas niñas 20 céntimos, 30 céntimos de euro Al cambio Por mantenerles a hacer asesuales con ellas Muchas veces sin condón, ¿no? Sin preservativo Por lo que un enorme porcentaje de ellas Sufre VIH Sufren abusos sexuales Violaciones de todo tipo La policía no hace nada Ni las autoridades En algunos casos Aunque los denuncien Tampoco quieren intervenir Porque son cómplices De todo este negocio, ¿no? Y otras muchas Según la directora del NACTIP La Agencia Antitráfico Humano de Nigeria Son víctimas De la trata humana De la trata humana, ¿no? Redes internacionales Muchas acaban de hecho En España Son usadas para la prostitución aquí Puesto que tanto niños como niñas de la calle Son muy vulnerables a esto Si las redes los capturan Nadie va a denunciar su desaparición, ¿no? Las niñas son usadas para la prostitución Los niños trabajan en plantaciones de cacao De chocolate Que también es el que después llega aquí O de café, ¿no? Y así un sinfín, ¿no? Sin embargo Nigeria como un país capitalista Que hace rentables negocios Con potencias occidentales Con los negocios de petróleo En concreto con la Shell Pues nadie denuncia estas violaciones Flagrantes de los derechos Del niño y de la niña Yo no he visto nada En los periódicos, en las noticias Aquí Sin embargo en Cuba Parecen que están con una lupa A ver a la más mínima Que derechos se violan allí, ¿no? Cuando sin embargo A pesar de la situación económica de Cuba Los informes que acabamos de leer Demuestran la voluntad política Y además que lo consigue Cumplir con las obligaciones del Estado Porque son obligaciones del Estado Cumplir con los derechos de la infancia, ¿no? Y se basan en tres aspectos Por un lado, respetar los derechos Por otro lado, protegerlos Y por otro lado, promoverlos Y Cuba cumple los tres Mientras que los otros países como Nigeria Pues no cumplen ninguno De estos tres requisitos Hay una cosa que Cuando hablabas, ¿no? Por ser un país de África Me retrotraía un poquito, ¿no? Cuba Oye África Es el continente olvidado Los niños Se mueren De sed Porque no pueden beber agua Porque las multinacionales Tanto norteamericanas Como europeas Contaminan las aguas Se mueren de enfermedades Que se pueden curar O sea Una serie de cosas Que a uno Le entristece Yo Recuerdo un letrero Pero yo lo voy a repetir Porque lo ponía antes Aquí Decía Más de 200 millones de niños Son vulnerados Y explotados en el mundo Ninguno es cubano Eso para mí Es un logro Que no se puede Vamos Ni siquiera Describir con palabras ¿No? Hay otra cosa Que también Quiero resaltar Por ejemplo Hay un montón de países Donde los niños Ni siquiera figuran En el registro civil Por ejemplo Yo recuerdo En Venezuela Antes de que llegara Hugo Chávez al poder Había un montón De niños Que no figuraban En ningún sitio No tenían derecho A la educación No tenían derecho A ir al médico Sus padres Tampoco estaban inscritos No podían votar No existían No existían Y eso en América Latina Es una realidad En Cuba no Eso es una cosita Que Que quería yo remarcar Bueno Bueno Muy buenas noches A toda la audiencia Que me acabo de incorporar Pues En Cuba No hay nada más importante Que un niño Y eso es algo Que Que se ve Lo puede palpar Cualquiera Cualquier Persona Que viaja al país Y Ahí está El trabajo Del pueblo cubano Y su revolución En favor De la infancia Hay datos Que son Ilustrativos De lo que significa La atención A la infancia La atención A las niñas A los niños Y la protección Que recibe Por parte De la sociedad Cubana La revolución cubana Hablaba de los datos Del índice de mortalidad Infantil Muy importante Que En estos momentos Como bien tú decías 4,9 Pero Hay que hablar También De Los niños Que No Que alcanzan Los primeros 5 años De vida Es decir Casi el 100% De los niños Exactamente 94,99 4% Es decir 6 por cada mil Nacidos vivos Alcanza los primeros 5 años de vida Esto es un indicador Muy relevante Que muestra El El nivel de vida Y el grado De De atención Pública El desarrollo De la salud pública De un país Un país bloqueado Un país Acosado Sometido A un intenso A una intensa Guerra Económica Y Sin embargo La voluntad Política La justicia Para todos Que desarrolle El Estado Socialista Es lo que permite Estos logros Esto es Trabajar por los derechos Humanos Esto es defender Los derechos humanos Y no se trata De 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 hacer propaganda Es una realidad Que Quiere negarla Y persiste Negarla Los grandes Monopolios Mediáticos En manos De Del capital De las De las De las Grandes fortunas En favor O De De las políticas Imperialistas Cuando se habla De derechos humanos Y de violación De derechos humanos Hay que decir Que hay una Una retórica Cínica Por parte del Imperialismo Norteamericano Y particularmente Del departamento De Estado Que hace las listas Anuales Para todo el mundo Y que incluye a Cuba En esta De forma Desvergonzada Cínica Realmente Por cuanto Es un Es un criterio Politizado Sesgado Que no tiene en cuenta Esto Por ejemplo Esto no aparece Esto es trabajar Por los derechos humanos No solo dentro de Cuba Sino La labor Solidaria Internacionalista Que presta Cuba A decenas De miles De personas En más De 60 Países En el mundo Eso es trabajar Por los derechos humanos Eso es mejorar Las condiciones Había Hay que decir Tú has hablado De unos datos Del caso De Venezuela Bueno Los que hemos Estado En países De Centroamérica O sea El área geográfica Donde se encuentra Cuba Que ahí No se puede olvidar Eso Porque ¿Quién Se olvida a veces Cuando se establece Comparaciones Es dramática La situación De la infancia Dramática Y se puede hablar Desde México Hasta cualquier país Particularmente En Guatemala Por ejemplo Donde mueren Diariamente 40 50 niños Y un país Que no tiene bloqueo Un país Que no tiene amenaza Por parte De una potencia Imperialista Como Estados Unidos Y hay que Hay que Resaltar también Que estadísticas Globales ¿No? Por ejemplo De 218 millones De menores Entre 5 y 17 años Trabajan Que trabajan En el mundo La mitad Es decir 126 millones Realizan labores Agrícolas Y de ellos 8 millones y medio Son esclavos Es tremendo Es increíble Que los que Hablan de derechos Humanos No señalen Estas cosas Y bueno Los que están En trabajos ilegales Degradantes En fin Esto lo denuncia Save the Children Esto Están en países Capitalistas Y muchos de estos En países Que tienen Certificado Democrático Dado por Estados Unidos Afortunadamente Gracias a la revolución Ninguno es cubano